La Cosa en Sí, con Alejandro Fantino, en Neura, 89.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a La Cosa en Sí, nuestro pequeño envío filosófico y de temas que habitualmente no se hablan en los medios de comunicación, ni tradicionales ni no tradicionales. Bueno, lujazo para mí personalmente tener a Laura, Laura Pellegrini es doctora en filosofía, hace poco doctorada, si bien tenía que dar su tesis hacía bastante tiempo, se decidió en este último tiempo, se fue a Holanda y se doctoró en filosofía, doctora en filosofía. Es una genia, esta flaca es una crack total, la van a conocer y van a ver lo sorprendente que es todo lo que se puede hablar con ella. Laurita querida, ¿cómo andas compañera? Muy bien Ale, gracias por la presentación y por el espacio. ¿Te fuiste a Holanda? Me fui a Holanda a defender el doctorado y después me viajé de egresada a pasear así un poco más. ¿Dónde lo defendiste, Laurita? En Laiden, la ciudad de Laiden, que es una ciudad hermosa, no es tan conocida, no es tan popular. ¿Vos sos licenciada en filosofía en UBA? Claro, claro. Y después doctora, ahora nueva doctora. ¿Y en qué te especializaste? Y ahora hice mi tesis doctorado sobre neocantismo, que es una nueva corriente kantiana con una peculiar interpretación de Kant. ¿Cambia el neocantismo con respecto a lo que pensaba Kant? ¿Lo continúan, lo discuten, lo superan? Gran tema de debate. En primer lugar, la definición de qué es neocantismo. Porque, como bien hemos charlado en otras oportunidades, ¿a qué se llama neocantiano? Es como muy amplio, ¿no? ¿Y a qué se llama kantiano? Bueno, kantiano específicamente es la teoría de Kant, digamos, con sus múltiples interpretaciones. Y neocantiano es aquel que interpreta la teoría de Kant. Sin embargo, el problema ahí es que vos tenés como una multiplicidad de corrientes que dice leer mejor a Kant. Este es un problema kantiano. Se llama la cosa en sí. Bueno, ¿y cómo accedes a eso? Bueno, mira, la cosa en sí es un temazo porque justamente dentro de la divergencia de interpretaciones está cómo entienden o cómo interpretan qué es la cosa en sí. Y tenés tantos neocantismos, viste, como se les llama nacional. Ahora, discúlpame. Podemos interpretar la cosa en sí, pero coincidimos todos, tanto kantianos o como ustedes, los neocantianos, o los que no sean kantianos, que es inaccesible? ¿O alguien puede decir que se puede acceder a la cosa en sí? Yo creo que todavía nadie encontró la clave, no se accedió a la cosa en sí. Nadie encontró la clave de, nadie desbloqueó la cosa en sí. Bueno, por eso es un gran problema, porque en primer lugar el tema es, ¿a qué llamamos cosa en sí? Al inconsciente en Freud. Bueno, bueno, eso sería un tipo de inaccesible, digamos. Pero por ejemplo, si vos pudieras acceder a ello a través de manifestaciones, ahí tenés un tipo de cognosibilidad, por ejemplo. La muerte es la cosa en sí. Dios es la cosa en sí. La suerte es la cosa en sí. Bueno, está bien, pero justamente serían objetos incognoscibles, pero no tendrían que ver con objetos de experiencia cognoscible como fundamentos de experiencia. El problema de la cosa en sí kantiana, que es una de las, no sé si objeciones, pero como relecturas del neocantismo, es que Kant nos habla de una entidad que trasciende la experiencia, de la cual no podemos decir nada, de la cual no podemos conocer. Ni podemos decir nada, dice. Es que no podemos hablar de eso, supuestamente. No podríamos ni mencionar, ni saber de qué estamos hablando. ¿Y los neocantianos? Los neocantianos, justamente, una de las objeciones, atención acá, porque cuando los neocantianos leen a Kant, lo que dicen es, el espíritu de la letra de Kant es este, y esto es Kant bien leído. O sea, en ningún modo dicen, voy a cuestionar a Kant. ¿Qué nombres hay dentro del neocantismo, Laurí? Mirá, tenés un montón porque tenés muchas escuelas. La escuela que yo trabajo, que es la escuela de Marburgo, el más famoso es Kassirer. Ah, Kassirer es el más famoso, el debate en Davos, con Heider, ahí que se pudrió todo en Davos entre Heider y Kassirer. Ese es como el encuentro entre el neocantismo. ¿Es el de la forma simbólica? Claro, claro. Y neocantismo, viste que hoy en día no es tan popular, pero en la época era la escuela predominante hasta que vino la fenomenología y en un punto arrasó con todo, ¿no? Como que uno conoce más, es mucho más popular Heider, Husser. Discúlpame, ¿Ernst Kassirer era neocantiano? Claro, es como uno de los representantes paradigmáticos del neocantismo de Marburgo. Ah, me lo vendiste muy bien, porque me encanta ese pensador, pero no he accedido mucho, no lo he leído mucho. Vos fijate, y te lo voy a vender un poquito más, ¿cómo en el momento...? Contengo una audiencia, se llama Kassirer, Ernst Kassirer. Te voy a contar por qué... Filosofía y la forma simbólica, creo que son dos tomos, el uno y el dos. ¿Y por qué lo tenés que leer sí o sí? Porque vos pensá, en la época, hoy en día alguien interesado en filosofía tenía a Heider como punto de referencia, Sartre, Husser, autores que uno lee. Sin embargo hay que tener en cuenta que en la época el neocantismo era la escuela filosófica, era la interpretación de Kant, y de hecho en algún punto la fenomenología, tanto Husserriana como Heideggeriana, se construye un poco en diálogo y en debate con el neocantismo. En algún punto la propuesta de Husser y de Heidegger también se construye en diálogo en y contra la tradición neocantiana, con lo cual entender qué estaba en juego, de qué estábamos hablando, como que nos ayuda un montón a entender qué pasaba en época. Disculpame, Heidegger, ¿dónde vos considerás que es un continuador de la fenomenología de Husser o toma la fenomenología de Husser? A ver, ¿en qué punto vos creés que se conecta uno con el otro? Mira, te tiro un titular. A ver, un titular filosófico, me gusta, dale. Heidegger nunca fue un fenomenólogo al estilo Husser. Ese es el titular. Nunca fue un fenomenólogo al estilo Husser. Y mira, si vos agarrás los escritos, las lecciones tempranas de Heidegger anteriores a ser y tiempo, yo creo que uno de los grandes problemas de aproximación a Heidegger, los que estudiamos o los que somos lectores, es justamente que estamos un poco ajenos a otras variantes que interpelan su pensamiento. Cuando vos lees las lecciones tempranas de Heidegger, uno ve mucho más proximidad o cercanía muchas veces con el neocantismo, con la historia de Diltai. O sea, ¿reconoces entonces o recomendás entrar a las lecciones tempranas de Heidegger tanto como a ser y tiempo? Sí, claro. Para mí, para entender ser y tiempo, para mí, de hecho te lo digo con otro titular, ser y tiempo no se entiende si uno o no atraviesa un poco las lecciones tempranas. A mí me pasa como lectora, yo agarro ser y tiempo sin las lecciones tempranas y no entiendo mucho qué está pasando. Lo entiendo mucho más con las lecciones tempranas. ¿A quién recomendás que te acompañe como una especie de Dante, de Virgilio para Dante, para no perderme? ¿A quién recomendás? A aquel que quiere entrar a ser y tiempo, ¿no? Que uno anda caminando con una mina de la mano por corrientes un sábado de la noche y se quiere impresionar y entra a una librería y dice, dame ser y tiempo. En vez de comprarme una pizza hat, en vez de una de 10 porciones, dame ser y tiempo, dame esa edición de bolsillo de ser y tiempo. La misma que leyó Jorge Dorio. Bueno, ¿no? Digo, ¿qué introducción recomendás para ser y tiempo? Viste que cada filósofo tiene un manual de instrucciones. ¿Con quién entrarías vos a ser y tiempo? Mira, te recomiendo dos cosas. Uno, el de Gianni Batimo, es bueno, pero hoy en día con todos los medios que tenemos de acceso, no solamente libros, por ejemplo en YouTube, hay unas clases muy buenas de Solo Cozzi. Ah, me gusta esto. Digo mal el apellido yo capaz, pero bueno. En YouTube. Son clases en YouTube, da clases, un mexicano famosísimo, muy renombrado en el mundo heideggeriano. Para introducirte a ser y tiempo. Sí, lo explico muy bien. O sea, te perdés si entras a ser y tiempo. O sea, ¿no podés entrar a ser y tiempo crudo? ¿No podés entrar sin saber algo antes? Es difícil. Es difícil. Es difícil porque para mí se pierde el contexto de cuáles sean los problemas que estaban en juego. Esto del método, el problema del método de la filosofía, un problema del método y del objeto de la filosofía, un problema que estaba en juego a fines del siglo XIX, inicios del XX. ¿Qué estaba en juego ahí para vos? Porque yo te cuento, a mí me gusta mucho Foucault. En el pensamiento francés de la mitad del siglo XX, más o menos por el 60, el pensamiento francés empieza a descreer de las categorías marxistas para atacar al capitalismo. Empezaron a ver que se estaba derrumbando, entonces tenían que buscar y tenían que tomar algún pensador para atacar al capitalismo. Lo encuentran, sobre todo Derrida con espectros de Marx, lo encuentran en Heidegger con la conferencia sobre la técnica. Viste que Heidegger escribe, creo que en el 53, escribe conferencias sobre la técnica, ataca duramente al capitalismo. Y entonces el pensamiento francés, Derrida, Merleau-Ponty, en algún punto Lacan, Raymond Queneau, aparece Foucault, pero toman a Heidegger para atacar al capitalismo. Pero tal vez Heidegger no tenía como principal interés en su teoría filosófica atacar al capitalismo. ¿Qué estaba buscando él según tu mirada, Laurita? Mira, la pregunta para mí es excelente porque también es muy actual y ahora te cuento por qué. Porque a mi entender, la pregunta de qué va el problema de este inicio del siglo XX, tiene que ver con el método y objeto de la filosofía, que es un problema muy actual. Porque cuando vos te preguntás, ¿qué estudia el filósofo? ¿Cuáles son vos y yo que hacemos filosofía? ¿Y qué investigamos? Vamos a suponer que decimos con el problema del conocimiento. Y acá puede venir un neurólogo o un neuropsicólogo que diga, bueno, mirá, yo también te explico cómo conoce el hombre, y te explico los procesos mentales, y te lo explico perfecto, y te muestro fotito, y te muestro dibujos. Y vos acá, hablando de Platón y Aristóteles, no estás explicando nada. Y uno obviamente va a dar respuesta a eso, va a dar batalla, pero tenés un problema que hoy en día las ciencias explican muy bien muchas cosas. El tiempo. Hablemos del tiempo. Problemas filosóficos que nosotros seguro leemos y tratamos. El tiempo, el espacio, el número. Pero van a venir un montón de científicos que van a decir, mirá, esto del tiempo de Kant, de San Agustín, bueno, todo bien, pero acá, esto te lo explico yo, digamos. ¿El tiempo es movimiento? ¿Usted puede decir Aristóteles? Sí, o te pueden decir peor. Hoy en día un científico puede venir y decirte, mirá, lo que decía Aristóteles, el tiempo era el 500 antes de Cristo. Si lo querés estudiar como historia de las ideas divino, pero esto te lo explico yo. O el pensamiento. Bueno, mirá, esta gente decía... Perdón, Lauri, el tiempo no se puede explicar desde otro lugar que no sea la filosofía. Yo estoy de acuerdo con vos, pero tenés que dar batalla para eso. O sea, no es una batalla sencilla, porque que viene un físico y te dice, mirá, el tiempo te lo determino yo con estas características, es una batalla que uno tiene que dar, que es la filosofía. Es interesante. ¿Cuál es la relación? Porque yo te pregunto, Aristóteles nos ha hablado del problema del número, Kant mismo, de las matemáticas, de la aplicación de las leyes del pensamiento al mundo, ¿cuál es el vínculo que la filosofía tiene con la ciencia, por ejemplo? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Cuál? Pero independientemente de la respuesta, tenés que responder a eso. Tenés razón, Lauri. Pará, andá despacito, me gusta como me nos haces pensar. ¿Y vos creés que hay vínculo real? ¿La filosofía puede servir como ciencia para explicar algunas cosas? ¿O disciplina para explicar algunas cosas? Yo creo que la filosofía no debe volverse, o no encuentra la respuesta fundamental en la ciencia. Sin embargo, creo que hay una batalla que tenemos que dar los que hacemos filosofía. Para preguntarnos, por ejemplo, hablamos de la cosa en sí que hablábamos recién, ¿por qué yo cuando conozco, conozco las cosas como se me aparecen o como son en sí? Bueno, puede venir un neurofisiólogo. Explícale a toda la banda al otro lado. Cuando yo conozco, conozco las cosas como se me aparecen y no como son en sí. Vamos a trasladarlo a los medios de comunicación. Cuando yo conozco, conozco las cosas como me la están mostrando los medios de comunicación que me la hacen aparecer y no como es la cosa en sí. Por eso el fenómeno Milley, por ejemplo. Los medios de comunicación se sorprendieron, el voto de la gente, 30 y pico puntos del tipo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación construían un fenómeno Milley que para ellos medía 12 puntos, 13, 14, se estaba pinchando y resulta que se encontraron con que la gente había construido otra cosa. Entonces, es interesante esto que planteás. El tema de la construcción del fenómeno. Totalmente. O sea, accedemos a fenómenos. Cualquiera que esté escuchando puede levantar un vaso de agua y pensar, por ejemplo, cómo para vos tener eso como objeto de conocimiento o como representación está mediado, por ejemplo, por tu aparato sensorial. O sea, a vos te gusta la filosofía. Entre los puntos que a vos te gusta de la filosofía es que sirve de herramienta para entender qué es conocer y qué podemos conocer. Qué es conocer y qué podemos conocer, ¿no? Y cómo lo conocemos. Esa era la pregunta de Kant y en algún punto es la pregunta que retoman los neocantianos. Apenita. Sí. O sea, qué puedo conocer. Sí. Cuáles son los límites del conocimiento. Y concomitantemente, ¿qué es lo que la filosofía tiene para decir de eso? ¿Dónde está nuestro campo de investigación? Y en el inicio del siglo XX es una de las discusiones que estaban en juego, ¿no? Qué es lo que la filosofía podía decir de eso, cuál era el método de investigación que se usaba. Y Kant, tanto para la fenomenología como para el neocantismo, era como una vuelta a un método preciso de análisis, ¿no? Una vuelta en contra de algo más especulativo e inculado con Hegel y con otros pensadores. Y Kant, en algún punto, representaba, tanto para Heidegger, te diría, como para la fenomenología en general y para el neocantismo, una vuelta a la precisión también y un análisis más riguroso y preciso de lo que tenías enfrente. Eso representaba, en algún punto, Kant. Lauri, contame, ¿qué defendiste en la tesis? Bueno, mi tesis era sobre neocantismo y la distinción entre intuiciones y conceptos, en Kant. La diferencia entre intuiciones y conceptos. A ver, en intuiciones yo tengo mis cinco sentidos más las dos intuiciones puras que son tiempo y espacio. Y concepto es lo que yo armo o es la mezcla entre lo que captan mis intuiciones y pasan por mis doce categorías. Esa es una especie de concepto que yo construyo de las cosas. Exactamente, Ale. Exactamente. Y un tema en Kant es que estas dos formas, por un lado los conceptos que son estas relaciones universales. Disculpame, Lauri, ¿cuál es la diferencia entre concepto y juicio? El juicio es una forma, un vínculo entre conceptos en algún punto. Y de hecho Kant saca su tabla de categorías a partir de la tabla de los juicios. ¿Qué es más rebuscado? ¿Cuál ladrillo es de mejor calidad? ¿El juicio o el concepto? Si vos tuvieses que construir una casa, ¿te la harías con ladrillos conceptos o ladrillos juicios? Yo me la haría con juicios, porque el juicio incluye ambos, tiene los conceptos y su vínculo. Por ejemplo, en el juicio en algún punto se ve el vínculo entre conceptos. Te doy un ejemplo, cuando vos decís A es causa de B, eso es un juicio. Te digo, por ejemplo, el sol calienta la piedra. Cuando digo el sol calienta la piedra, digo que hay una causa, que es el sol, y un efecto que es la piedra calentada. Si yo te digo, el sol calienta esa piedra y está muy caliente, ya es un concepto sobre la cantidad de calor que tiene esa piedra. ¿O cómo yo siento la piedra es un concepto? El tema es que como vos sentís la piedra, ya pasa más por el plano intuitivo. Los conceptos lo que hacen son articulaciones lógicas, por así decirlo, y ese es el punto neurálgico en algún punto de Kant, que es el vínculo entre estas relaciones generales, como puede ser la causa y el efecto de algo, relaciones de causa y efecto, y después qué pasa con las relaciones efectivas que vos ves enfrente tuyo, que no son causa y efecto, sino que son entidades concretas. Uno nunca ve causa y efecto. Vos en la experiencia lo que tenés es un sol que calienta una piedra. ¿Y vos qué planteaste en tu tesis? Resolver uno de los problemas que se enfrentaba Kant, que era una heterogeneidad entre el plano conceptual y el plano intuitivo. Porque para Kant vos tenías como separados esos dos ámbitos. Tenías por un lado las relaciones conceptuales, como puede ser causa y efecto, y por otro lado tenías la concreción de ese evento. Por ejemplo, enfrente tuyo ves qué pasa y por lo tanto ve un sol que calienta la piedra, un vaso que se cae y se rompe, etc. Y en el caso de Kant había una heterogeneidad entre lo que el pensamiento podía aportar, a saber, por ejemplo, los conceptos, y después cómo lo que necesitabas para que esa experiencia fuera constituida. Laurita, ¿estudiaste, te gusta Kant, lo trabajaste a Kant como persona? O sea, él, individualmente, porque dicen que era, porque permanentemente aparece Kant en charlas con vos, con ustedes, con filósofos y con pensadores. Lo había charlado con el profe Viñazky que dio un curso sobre Kant y, por ejemplo, a la gente lo que le llamaba la atención era la enorme puntualidad del tipo. Dice que pasaba por Königsberg donde él vivía y las vecinas ajustaban los relojes según la hora que pasaba Kant a dar las clases. El chabón entraba a las 4 de la tarde a la universidad y pasaba frente a las viejas a las 4 menos 10, y las viejas acomodaban el reloj 4 menos 10 porque Kant se sabía que era puntual. Pero bueno, es un detalle que no influye en su filosofía. Pero te pregunto esto, porque ¿te interesa también la vida de él? No salió nunca a su ciudad, por ejemplo, dicen. Sí, sí, no soy especialista en eso, pero sí, conozco más que nada las anécdotas, estas anécdotas tan divertidas. Y te pongo en cuestión, te pongo en cuestión, si no tiene nada que ver el aspecto material de existencia con el tipo de sistema que uno construye. No entiendo. Y si el pensador, pregunto, no lo resuelvo, pongo la pregunta. ¿Hasta qué punto las condiciones materiales de existencia de cada persona no inciden en el tipo de sistema que construís o mismo al cual adherís? Creo que Diltay era uno de los que planteaba esto, que uno elige determinado sistema filosófico, no solamente porque te convence en cuanto a fines argumentativos, sino en cuanto a determinadas tendencias. Está bien eso, me gusta, Lauri. ¿Qué libro trajiste? ¿Me lo permitís? Ah, mirá, te quería mostrar, es un libro de una amiga que tenemos con Roberto, es una amiga en común. Yo le pido a mis amigos de filosofía que me traigan libros para compartir. Este libro se llama El genio en el siglo XVIII. El genio en el siglo XVIII. Entonces vamos a meternos, primero vamos a contextualizar. El siglo XVIII es el siglo que corre entre el 1700 y el 1800. Es el siglo XVIII. El siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo XVII y pico, donde escribe sus críticas. ¿Me equivoco o no? Estamos bien. 1700, a ver qué otra cosa. Siglo donde se sale del racionalismo, se entra al iluminismo, es un siglo iluminista, es un siglo de las luces. Ya estamos a punto, en el 1800, ya un siglo donde según Foucault se entra en otra forma de pensamiento, donde ya viene, es el siglo de la revolución industrial, 1750, 1770. Bueno, pasó de todo en el siglo XVIII. ¿Por qué se llama el libro El genio en el siglo XVIII? Ya contextualizamos el siglo. Entonces, ¿por qué y de qué trata este libro? ¿Y qué te gustó este libro? Es un libro excelente, excelente, excelente. Por eso te lo quería traer. Para mí es una de las novedades editoriales destacadas desde los últimos tiempos. Y trae uno de los temas para mí más interesantes, o uno de los temas más interesantes vinculados a la filosofía y la estética, que tiene que ver con el concepto de genio y de genialidad. En este caso se centra en la producción artística, pero es aplicable a otras cosas. Porque la pregunta que ponen estos pensadores y que el libro aborda es, ¿qué tiene el artista que permite que sea esta persona y no otra la que produzca determinada cosa? Anda despacio, pará. Te doy un ejemplo. El genio, a ver, déjame leer la parte, apenita, hacía la pasada, ¿no? Dale. Dice, el genio figura clave para la estética. ¿Cómo tomo el significante de la palabra estética? Cantianamente. Ah, es una excelente pregunta porque es justamente una cosa que explica el libro. ¿Qué significa la estética? Bueno, por estética, me estás hablando desde estética de belleza o estética trascendente. No, estética de belleza más que nada en esta época. Porque algo interesante del libro es que muestra cómo el concepto de estética se construye también en el siglo XVIII. Se va construyendo como teoría, esta teoría del arte también. Vos sabés que para Foucault el hombre nace en este siglo, ¿no? Y bueno, mirá que interesante que también cuando la estética se afianza, como lo que entendemos hoy en día, y parte del libro te explica eso también. El genio figura clave para la estética durante el siglo XVIII. En este siglo XVIII permitió pensar la relación del sujeto con la naturaleza, la posibilidad de atribuir al hombre condiciones innatas, el modo en que la genialidad tenía lugar en el ámbito de las ciencias, y la postulación de un nuevo modelo ideal de humanidad, entre tantos otros temas. En este libro, un grupo internacional de investigadores de la filosofía moderna analiza el desarrollo del concepto de genio. Piensen en Messi, ¿no? ¿Cuántas veces le dice genio, genio? Bueno, revisa los principales aspectos de la representación del genio por parte de un filósofo en particular o de una corriente de pensamiento, asimismo examina el significado del concepto genio para autores de las tradiciones inglesas, francesas, tatata y hispanoamericanas. Además de analizar el significado y la importancia que tuvo para algunos filósofos ilustrados considerados clásicos, en esta obra y termino, se exploraron algunas interpretaciones menos visitadas, tales como la emergencia del genio en la obra de Vico, las referencias en textos de las colonias americanas, algunas apreciaciones por parte de intelectuales mujeres juntos al despliegue de las doctrinas canonizadas, el lector encontrará explicaciones referidas al uso del término genio en regiones consideradas periféricas y voces menos escuchadas. Me encanta. Es excelente, es excelente. A ver, entonces, decime de qué trata más allá de esto. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un genio y qué tiene que tener una persona para ser calificada como tal? La pregunta es esta, Ale, si yo a vos te doy todas las técnicas de escritura, supongamos que tomás un curso de cómo producir, cómo escribir, y estudiás durante muchos años cómo escribir. La pregunta es, ¿podés escribir Hamlet? ¿Si estudiaste mucho? Sí. ¿Jexper escribe Hamlet porque estudió mucho y sabe muy bien la técnica de producción? Si vos estudiás muy bien cómo pintar, por ejemplo, tomás un curso de muchos años de pintura, ¿podés producir la Mona Lisa? Si entrenás mucho, te llevan a otros ámbitos. No, porque no soy un genio. Bueno, ¿y qué tiene el genio que no tenés vos? Esa es la pregunta. Y es un debate que retoma la modernidad, pero que empezaba, tiene como origen el debate entre Platón y Aristóteles. Entonces, ¿podría decir que hay una esencia que se pose en mí de genialidad? Ah, y ahí está la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué tenés vos? ¿Qué tiene Messi que no tienen otros? No es práctica. Porque vos podés practicar lo mismo y no llegás a eso. Lo podés transpolar a otros ámbitos, ¿no? Me gusta y no sé si no me llevo este libro. Te lo regalo. Después te traigo otro. Es excelente. Y es un tema que en realidad divide aguas entre platónicos y aristotélicos, te cuento. Porque lo que decía, por ejemplo, Platón, es que esa genialidad no es enseñable. Era un no sé qué, y hay corrientes de filósofos que van por ese lado, que vos no podés enseñarle a otro. Yo no puedo enseñarte cómo escribir Hamlet. Shakespeare no podía enseñarle a otro. ¿Pero qué se pensaba entonces en esta época sobre el genio? ¿Qué estaba dado por un universal? Tenías división de aguas. Tenías división de aguas entre quienes creían, por ejemplo, que la genialidad era, por ejemplo, una condición innata, y lo explicaban como Gerard, por ejemplo. Yo no sé mucho del tema, lo aprendí leyendo el libro, debo confesar. Pero, por ejemplo, como Gerard, que decía que eran condiciones en la mente, fisiológicas, que hacían que el sujeto X pueda producir tal cosa, y vos no. Y vos no podés. Vos podés estudiar todo lo que quieras, podés intentar, no lo vas a hacer. Vos sabés que, Laurita, estoy pensando de nuevo, ¿no? En Foucault. Porque Foucault, en su libro, La arqueología del saber, dice que hay discursos que están como en una especie de capa geológica enterrados, pero que siguen haciendo ruido arriba. O sea, que siguen apareciendo arriba. Y esto me estás dando a entender. Entonces, el concepto de genio, que tenemos por genio, viene de acá. O sea, viene de esta época. O sea, está muy bien. Me gusta. Dale, seguí. Sí, y una de las ventajas también del libro, una de las cosas lindas que tiene, que lo vincula con cómo inicia este debate, que es el debate entre Platón y Aristotélico. Porque, por un lado, tenías la idea, a la Platón, llamémosle, que hay algo que tiene el genio que no se puede explicar, que no se puede enseñar, y es algo propio del sujeto que lo hace. Y decir eso, si te lo pones a pensar, es un montón. Porque el artista no es mongototo. Yo no puedo hacer un museo e incluir a mongototo. No, los artistas son estas personas que producen, porque son los que tienen ese yo no sé qué, que son los verdaderos artistas. Por ejemplo, ¿y para vos, después de haber leído el libro, Kant, era un genio? Y Kant, para mí, sí era un genio. A mí me cuesta pensar, sin la teoría de la genialidad, pero es fuerte, es fuerte decirte, vos te comprometés con esto, es un montón decir que hay gente que tiene algo que los demás no tienen. Un don. Bueno, el concepto de don también es de la época y el libro lo trabaja. Un don, que después lo podés explicar de diferentes maneras. Algo en el cerebro, un ejercicio, no sé qué. Vos hablás griego y venís del griego. El don del carisma. Bueno. ¿Cuál es la palabra? ¿Es griego la palabra carisma? ¿Viene de ahí? Bueno, y el don, si yo no me equivoco, también es de Didomi, que es de Dar, ¿no? Derrida tiene. Vos sabés que yo no soy especialista en el tema, pero Derrida tiene un análisis en ese tema. Está bien, pero don, carisma. Bueno, fíjate que hay algo que podría decir que subyace de lo céltico, que está tocado con la varita mágica. Bueno, pero es un montón decir eso, ¿vale? Estudia todo lo que quieras, vos no sos, ¿entendés? Es fuerte, ¿no? La tesis. No digo que no esté en contra vos, a favor. Digo que es fuerte decir, matate estudiando, pero genio es Einstein, no vos. Y tiene algo, no sé qué, después podemos ver qué es, que hace que él haga cosas que vos no vas a poder nunca. Porque no tenés genio, ¿no? Es un montón la tesis que sostienen esta vertiente de autores, ¿no? Es un montón. Pero es un tema súper interesante porque el libro lo aborda más que nada del punto de vista de la genialidad artística, pero es traspolable un montón de cuestiones, ¿no? ¿Tenés alguna amiga tuya que escribió acá? Luciana Martínez, que es una filósofa genia, amiga en común con Roberto. Che, me gustó mucho este libro, ¿me lo regalás? ¿Te me lo prestás? Sí, por supuesto, te lo presto a Luciana seguro, te manda uno, te lo regalas, y después, de hecho, ese me lo regaló Luciana, de hecho. Mirá, vos lo subrayaste este libro, me gusta. Está todo subrayado, marcadísimo, porque, amo, ese libro es un libro de cabecera. Así, por ejemplo, Perro reconoce el genio de Homero, pero aventura que sin lugar haber vivido en los tiempos oscuros e ignorantes de la Grecia preclásica, tata, tata. Los excesos propios del genio solo pueden ser conjurados mediante el trabajo paciente del tiempo. Aunque le reconozca a Homero haber sido el más vasto y el más bello espíritu que jamás existió, como señala Boiló en sus, remarqué, Perro lo denuncia por haber incurrido en sus composiciones en gran número de faltas. Bueno, que está hablando del genio de Homero. Bueno, paradigmas, ¿no? Hay ejemplos paradigmáticos. Homero era uno, de hecho estaban los homéridas, ¿no? Como el que era... No cualquiera compone eso. No cualquiera compone eso. No cualquiera Shakespeare. Sí, sí, sí. Por más que estudies, es un montón. Me encanta. Escuchame, Lauri, ¿qué otra cosa te gusta? A ver, sos profesora, sos doctora en filosofía, ¿qué otra parte de la filosofía te gusta? ¿Te gusta lo clásico, te gusta lo griego? Yo soy clásica, me gusta el pensamiento clásico porque me gustan las preguntas clásicas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo real? ¿A qué llamamos real? Si es que el hombre tiene capacidad de acceso a eso, ¿cuál es la estructura? ¿Y a qué llamas real vos? Bueno, ahí está la pregunta, ¿qué es lo real? ¿No? Y la pregunta es si el hombre tiene capacidad de acceso a... ¿A vos no te hace ruido cuando te dicen esta es la verdad de la cosa? Cuando te dicen la verdad... A ver, ¿a qué le llamas real? Porque a mí se me mezcla mucho en la cabeza como soy... Además, amo lo lacaniano, amo a Lacan. ¿Vos estás peligrosamente cercano a los psicólogos? Yo voy a hablar seriamente con Roberto, que va a tener que hacer algo porque yo... Yo creo que me voy para ese lado, pero el registro de lo real es aquello a lo que no se puede acceder. Lo real... Lacan te dice que hay tres registros, en realidad. El registro del espejo especular, el registro de lo imaginario, de lo simbólico y el registro de lo real. A diferencia de Freud, Freud te habla que lo que vos tenés reprimido, lo que está en el inconsciente o en el ello, vos con tu psicoanalista lo podés hablar. Si bien lo tenés reprimido, lo podés hablar. Con buen trabajo psicoanalítico, eso lo podés sacar a la luz. Ahora, para Lacan, lo real... Lo real está forcluido, no tiene forma de simbolizarse, no le podés poner nombre. Entonces, para Lacan, el registro de lo real es imposible. Es un síntoma que vas a tener permanente, que te va a aparecer en tu vida y es lo real lacaniano. O sea, es lo real, es lo que está ahí. No vas a poder ni siquiera acceder poniéndole un nombre, la cosa en sí. Inaccesible lo real en Lacan. Pero estamos hablando de otro real, así como hablamos de otra estética. No es este real al que llegás vos. Bueno, pero igual podemos conciliar vocabulario. Y dejame que te lo discuta un poco. Y te digo por qué te lo discuta un poco. Porque para mí, o el problema que yo a veces veo con este tipo de tendencias o corrientes, que para mí algo que el filósofo no puede hacer es renunciar de antemano a la demanda. Querés conocer... Anda despacio. El filósofo no puede de antemano renunciar a la demanda de qué. La verdad es tu compromiso. Es tu compromiso hasta moral, te diría la verdad. La verdad. Vos me venís a hablar de verdad. A mí sí no existe verdad. Bueno, pero esa sería una triste respuesta al final del camino. No, una humilde respuesta. Bueno, al final del camino de investigación me tenés que demostrar. Al principio del camino te tengo que decir, sé humilde. ¿Qué verdad vas a buscar? Es una construcción del poder, la verdad. Pensá en Nietzsche. Pensá en la genealogía de la moral. ¿Pero qué es la verdad? ¿Pero qué es la verdad? Bueno, la verdad en principio es tu compromiso teórico. Vos querés saber, que me digas que eso no se puede, que no hay, que es la triste respuesta. ¿Vos querés una certeza para vivir un poco más? ¿Qué querés? ¿Querés un fármaco para vivir mejor? ¿Qué querés? ¿Querés que hay una verdad? No hay nada de verdad. No hay verdad. Hay construcción. Me pone muy mal esto. ¿Cómo? Bueno, está bien, está bien. Pero eso sería una triste respuesta a la pregunta. Vos como filósofo no podés renunciar de antemano al conocimiento. Que vos me digas después de muchos años de investigación, mirá, no hay, no se pudo, el hombre no puede acceder a eso, es un triste resultado. Pero digo, renunciás a la pregunta de antemano, Alejandro. Mientras yo estoy charlando con vos, pasó algo que ya pasó. Ni te diste cuenta. No. Que habla de mi profesionalismo. Ni te diste cuenta. No, no, no es con vos. No. Ya está, ya pasó hace 15 minutos. Ah, contame ahora. Mientras estábamos al aire, había dos canales de televisión donde yo estaba en los dos canales. En uno me estaban haciendo mierda. Ah, mirá, ¿qué dijeron? Y en el otro me estaban diciendo cosas lindas mías. Ah, sí, eso nos gusta. Me di cuenta en las placas de abajo, por una nota que le hice a mi ley. Ah, lo conozco. Estaban diciendo, qué bien, y en el otro canal me estaban haciendo concha. ¿Cuál tiene razón? ¿Y cuál es la verdad? Te juro, ¿eh? ¿Cómo cuál es la verdad? ¿Cuál es que sos genial? No, ¿cuál es la verdad? Pero Alejandro, ¿cómo vos mismo vas a poner esa pregunta? La verdad que usted quiere decir que yo soy amoroso. No, ahí hay una verdad. O la tiene uno la verdad o la tiene el otro, pero uno de los dos tiene la verdad. O yo hice una nota de mierda o hice una buena nota. Hay una sola verdad. Es que para mí la verdad es una. ¿Cuál? Uno se está equivocando y no vi la nota. Pues te cuento. Ay, qué buena es. Déjame ver la nota y te digo. Capaz que te digo, che, al final la verdad que estuvo más. La verdad es que uno se está equivocando. Es muy buena, Lauri. Está muy bien eso. No la vi la nota todavía. No, pero pará, volvemos otra vez al punto de la verdad. Es que para mí el punto es que vos no podés renunciar a la pregunta de antemano, Alejandro. Tu espíritu filosófico, tu esencia como filósofo, tiene que ser la búsqueda de eso. Que puede ser después no encontrarlo. Pero renunciar a eso es renunciar a tu misma actividad. Vos querés conocer. Y después no puedas que al final de muchos años de investigación digas la verdad, no se puede. Pero los hombres por naturaleza desean conocer. No me digas en la línea uno que eso no se puede. Me pones mal. Escuchame, ¿Te gusta, Grecia te gusta mucho como época para la filosofía? O sea, ¿La antigua Grecia te gusta? Sí, por el hecho de volver a las preguntas fundamentales. Yo creo que uno de los grandes problemas del ambiente filosófico es a veces la renuncia a las grandes preguntas. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Es la de Heidegger por qué hay algo y no más bien nada? ¿O es alguna otra la pregunta? Yo creo que en última instancia las preguntas se reducen siempre a lo mismo. Que tiene que ver con qué es lo que hay y cómo el hombre puede acceder a eso. Dicho de otra forma, la relación entre el pensamiento y el ser en algún punto. ¿Qué es lo que hay y cómo el pensamiento, sea lo que fuera lo que entendemos por esto, puede acceder, si es que puede, a ello que es? ¿Y cuál es el vínculo entre ser y pensar? Con todos los matices que podés tener, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Cómo accedes a lo real? ¿Podés acceder a lo real? ¿Qué es la verdad? Vínculo entre el pensamiento, el conocimiento y el objeto. Te fuiste formando filosóficamente, Lauri. Te fuiste estudiando hasta llegar a tu doctorado. Hace poco defendiste tu tesis. Te doctoraste en Holanda, en Leiden. ¿Qué cosas o en qué lugares te fuiste quedando? ¿En qué isla filosófica te fuiste quedando un ratito a descansar o a leer o a disfrutar de ese sol? ¿Dónde te detuviste? Te detuviste mientras te fuiste formando. ¿Qué te gustó? A mí, por ejemplo, a mí me pasó, durante un tiempito me quedé en Santo Tomás y me había quedado dentro de la escolástica y la amaba, ¿viste? Estaba ahí adentro y no sé, y me iba Plotino y salía de Plotino y volvía a Santo Tomás y pasaba por San Agustín y después volví. Después me llegué a Foucault y no pude salir más. Pasa eso. Contame dónde fuiste quedando vos. ¿Cómo fue tu camino? Yo tuve varios, la verdad. Uno que tuve que para mí es un lugar, una suerte de lugar común entre los filósofos, después podemos charlar por qué, que es Nietzsche. Nietzsche, que es en algún punto quizás el Cortázar de los filósofos, ¿no? Un amor de juventud que todos solemos tener, ¿no? Es tan, es tan inabarcable, es tan bello. Es bello de leer, yo creo que algo que tiene que ver con eso. Yo estudié con Braniolini, que era muy buena también explicándolo. Pero vos lo, a mí me pasa algo, no sé, y quiero charlarlo un segundito con vos. A mí me pasa algo que es, que no sé, yo soy muy, estoy muy, estoy muy estructurado. A ver, si yo te agarro de les, curso sobre el poder, o curso sobre el poder, o el saber, o te agarro las palabras y las cosas, sé que agarro un libro de filosofía y lo tengo que trabajar. Abro las palabras y las cosas, no sé, las meninas. Foucault hace un trabajo sobre las meninas. Entonces dice, bueno, tal, tal, la pareja real está retratada en un espejo. Entonces está retratada sobre algo frágil. Ya no tiene presencia adelante, sino que está atrás. Las monarquías están, bueno, tú lo pones a trabajar, fragilidad, monarquía. Ahora, si yo te agarro Nietzsche y agarro genealogía de la moral, yo no sé si estoy, me confunde si estoy leyendo literatura o filosofía. Y bueno, es lindo, las dos cosas. No sé, agarro Borges. Por momentos es literatura y por momentos es filosofía, pero es literatura. Eso es lo que a mí me termina haciendo mal cuando leo a Nietzsche. Lo amo tanto también que me pierde, ¿viste? No sé qué estoy leyendo, no sé con quién estoy bailando. No sé qué música estoy bailando. Porque en algún punto el estilo de escritura tiende, o sea, quiere que a vos te pase eso, ¿no? Porque en algún punto, primero hay que poner en lugar el momento de Nietzsche y lo disruptivo que era, ¿no? Porque ahora ya hay mucho Nietzsche sobre... ¿Qué te gusta de Nietzsche a vos, por ejemplo? Muchas cosas me gustan. En primer lugar, justamente en contexto de época, el cuestionamiento al concepto de racionalidad, a la idea de qué significa lo verdadero, al vínculo. Porque una vez más, hay que poner en época. Hoy en día ya pasó mucha agua bajo el puente. Pero en el momento, pensar otras formulaciones del concepto de verdad, pensar otros vínculos entre forma y materia, o entre lo permanente y lo no permanente. Entre, mismo lo que hablábamos antes, la razón por la cual uno adhiera a determinados argumentos y otro no. Que uno cree que es racional. Yo creo que leo a Kant porque me convence más o sus argumentos son mejores. Bueno, Nietzsche cuestionaría esto, ¿no? La razón por la cual vos adhierís no tiene que ver con el aspecto racional. ¿Qué te diría Nietzsche? ¿Por qué decidís o por qué elegís? Sí, cuestiones más sentimentales. Nietzsche, yo creo que te diría qué comiste hoy a la mañana, ¿no? Dicho así, exageradamente. Más sentimentales. Y no crees que te haría, Nietzsche, te diría, ¿estás eligiendo por lo que otros quieren que elijas? Bueno, tendrías una parte de decisión, pero sí lo que cuestionaría es el hecho de que, por un lado, tu elección de un sistema filosófico responda a cuestiones estrictamente racionales, como mejor o peor argumento, por un lado. Y por otro lado, hasta el concepto este de no de verdad por correspondencia, ¿no? ¿Qué interpretás vos por no existen hechos, existen interpretaciones? Bueno, eso es muy revolucionario en la historia del pensamiento. Una vez más, hoy en día es un lugar común, es una frase, pero en el momento el hecho de que no haya hecho con el cual el pensamiento corresponda, ese era el valor de la modernidad o el lugar que queríamos llegar, que el pensamiento corresponda con la cosa. La cosa era algo al cual el pensamiento tenía que acceder. El tipo patea el hecho y patea la verdad y te dice, no existen hechos, existen interpretaciones de lo que pasa. Sí, y pone después también un problema muy grande, yo no soy nichana, le puedo preguntar a un nichano, el gran problema, bueno, entre diferentes interpretaciones que hacer. Hay una frase muy linda de Nietzsche que a mí me gusta mucho, que es algo así es, ¿no? Dice, hay pensamientos míos, hace tiempo eran tan multicolores, hoy temo se conviertan en verdades, ¿no? Esta plurigosidad que puede tener lo real, es hermosa esa frase. Qué lindo eso. Hoy temo que se conviertan en verdades. Viste como a Nietzsche nos gusta todo, después todo renegamos, pero después lo decís. A mí una frase hermosa que me encanta, que es de Sartre, que es, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno. ¡Fa! ¡Qué frase! Nietzsche tiene mucho de eso que vos decís. Esto, y una vez más, puesto en el momento, era sumamente disruptivo, ¿no? La idea de que no hay esta idea, lo que discutíamos antes, ¿no? Yo te decía, bueno, el ideal es que el pensamiento corresponda con lo real, como si hubiera algo ahí que tiene que ser captado y diferente, heterogéneo, que el pensamiento llega, ¿no? Y acá, contra esto, la idea de que vos, el hecho en realidad, ya es medio una construcción del pensar. Laurita, ¿te gusta la analítica? ¿Te gusta la filosofía analítica? ¿Cuál? Y la filosofía del lenguaje, ¿te gusta? No, no. No te gusta. No, no, no. No, no, si venga Roberto, ¿a qué nos agarramos? No agarrás, no te quedarías un sábado de la tarde leyendo a Coppi, por ejemplo. No, por favor. No, 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 que tengo cosas mejor que hacer como mirar el techo, por ejemplo. O sea. No te gusta. No, 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 no te gusta. No te quedarías leyendo a Wittgenstein en la parte... Pasa que otra vez quiero que venga Roberto para pelearle. Wittgenstein, que sea analítico, claro, está guardado. Tiene dos etapas, sí. Porque le tironeamos ahí, se lo sacamos fácil. O sea, la segunda parte, en meditaciones filosóficas, Wittgenstein te gusta. Wittgenstein te gusta, te digo quién no, por ejemplo. Los que no me gustan nada, 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 tira, por ejemplo, Popper, Carnap. No te gusta. Ay, por favor, no, 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 no. La escuela de Viena no te gusta. No, no, no. Gente muy positiva. Ay, por favor. Ya te digo, cosas más divertidas como chupar una cuchara, por ejemplo, ¿viste? Usted prefiera leer a Frege o chupar una cuchara. Claro, o sea, no. Igualmente, ojo, hay algunos que la podemos pelear y los continentales podemos tironear y hay algunos que se les sacamos fácil. A Frege se la peleamos un poco también. Se la podés pelear a Frege, sí. Sí, a Frege se la peleamos, hay un par que peleamos. Un poco más para acá. Bueno, me dijiste, Heger, ¿te gusta muchísimo? Heger, me encanta. ¿Sartre te gusta? No tanto. No tanto. No tanto porque me molesta un poco cuando el pensador renuncia a preguntas filosóficas y empezamos a hablar de cuestiones político-históricas. A mí me hincho un poco a los cocos. No la ética, ¿eh? No la ética, sino que cambiemos la pregunta por qué es el bien por cuestiones más prácticas o concretas. Creo que la filosofía no debe renunciar a sus preguntas. Foucault, ¿te gusta? Algunas sí. El texto de las meninas, por ejemplo, yo no conozco mucho de Foucault, pero justo el de las meninas que vos mencionabas, donde analiza el cuadro de Velázquez, es muy bueno. Él analiza el cuadro de Velázquez en las palabras y las cosas. Entre otras cosas, dice que el ser humano representó de manera diferente según... Él divide en tres épocas a la historia humana, por lo menos en ese libro. Habla del renacimiento, de la época clásica y la época moderna. Dice que el renacimiento representaba por semejanza. Entonces, un cuadro del renacimiento típico, una pintura del renacimiento, el hombre de Vitruvio, de Da Vinci. Vos, era semejante. La escuela de Atenas de Rafael de Sancio. Vos veías en la escuela de Atenas, que es una pintura clásica, vos ves, desde el renacimiento ves a Platón con el dedo hacia arriba, que es semejante. Te das cuenta que Platón está marcando que la verdad está arriba y tenés a Aristóteles con la mano así, diciendo la verdad está acá abajo. Después, Foucault te dice que en la época que viene el renacimiento, que es la época clásica, se empieza a representar por simbolización. Ahí están las meninas. Te simboliza el chabón. No sabés, te está, Velázquez pintándote, no ves lo que estás pintando. Lo que no ves, lo viste y no lo viste, la mirada, la mirada de la otra. Si estás viendo el cuadro, pero no te están viendo a vos. Es un lino texto. Es terrible el que aparece atrás, la luz que entra a un costado. Hay, por ejemplo, parejas, hay parejas y en cada pareja está representada en el libro, en el cuadro hay una pareja que te mira y otra pareja mira para abajo. Ese libro está lleno de simbolizaciones. Finalmente llega a la época moderna, dice Foucault, que es la etapa de la clasificación. Es la etapa, bueno, en la que se vivió en la época victoriana. Clasificación, cuadratura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pasa semejanza, simbolización y clasificación. Yo no sé en qué época estamos ahora, no sé, pero es interesante Foucault. No, no, algunas cosas me gustan, algunas cosas. Ese texto en particular, yo no sé mucho del tema, pero cuando lo leí me gustó mucho. Yo lo trabajé todo un fin de semana ese texto. No lo entendía, no accedía, no entendía esto de cómo cambiaba la representación en la pintura. Y vos sabés que la gente que no le gusta a Foucault, las palabras y las cosas, es un buen texto. Los que en general, es un buen libro. Yo lo que sé que es gente que no le gusta a Foucault, las palabras y las cosas es un texto que sí, gusta, no sé bien por qué. Sí, sí. A mí más que Foucault, sabés que me gusta el que era el maestro, el Canguilhem. No leí Canguilhem. Yo lo leí poquitito en la facultad cuando lo estudié, cuando lo leí me gustó mucho, 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 que se llama, tiene un libro que se llama Lo Romal y lo Patológico. Y es un texto como súper interesante, porque si mal no recuerdo era médico, y como que hace todo un estudio respecto de la medicina, de la clínica, de la medicina como ciencia, lo que es la curación del cuerpo y este contraste que es lo normal. A mí me hizo entrar, el fin de semana, que te lo recomiendo, Laura, y a toda la gente también, hay unos tomitos chiquititos, en realidad son cinco tomos, cuatro o cinco tomos, se llama Historia de la Vida Privada de las Personas. Ah, pa. Sí, parece un título de programa de Chimentos, pero no, es la escuela de los anales, la historia está dividida en la historia que se piensa dialécticamente como la Revolución Francesa divide una época, la caída de las Torres Gemelas divide una época, la derrota en Waterloo de Napoleón divide una época, y la escuela de los anales toma rupturas pequeñas para tomar la división de una época. Y además te mezcla la geografía, la sociología, de pronto una moda, después toma una moda como ruptura de época, y lo usa mucho Foucault. Vos me lo habías explicado, de hecho, me hiciste acordar lo que me habías explicado vos, que eran los microeventos como desencadenantes de los procesos históricos. Sí, hay un trabajo que es de Gabriel Tardé, se llama Microfísica de los Pequeños Eventos, o sea que el pequeño evento te cambia, para algunos puede ser recontra fumón esto, pero por ejemplo hay una idea que se tiene ahí, es muy fumón, muy fumón, que la invención de la chimenea generó el concepto de familia en la Edad Media, que empezó a construir, que la gente se rodeaba alrededor de la, después por ejemplo, que la invención del estribo generó que haya cuidadores de caballo, porque el caballo con el estribo pasó a ser una especie de tanque de guerra de la época, y que entonces criar caballos alrededor del castillo hizo en algún punto mejorar el feudalismo. De, bueno, que Temístocles en la batalla de Salamina, cuando hace remar a los esclavos, o a los que no estaban liberados en Grecia, cuando termina la batalla de Salamina, vienen los esclavos y le dicen a Temístocles, remamos, queremos votar. No me parece tan fumón para nada, no me parece tan fumón, lo que sí es controversial, no sé si tan fumón, el hecho de que haya microeventos que producen quiebres. ¿Te digo que quiebre en Argentina microeventos? ¿Cuál? Yo estoy escribiendo una pequeña tesis chiquitita, la invención en Argentina de la siembra directa. Bueno. La siembra directa hace empezar a sembrar soja en toda Argentina, y cambia la forma de producción. Tengo otro. Cuando vos invitaste a Miley al programa, la primera vez, ¿te acordás que fue algo así como anecdótico? Y si vos no lo invitabas, ¿qué pasaba? No, bueno, sí, pero ahí no hubo técnica. ¿Sabés dónde podría estar cambiando la técnica? ¿Dónde, por ejemplo, vos podrías tomar? Está habiendo en el mundo un cambio de época a nivel de producción. A ver, Laurí, vos me diste clase años enteros de griego y de latín a través de una pantalla. Sí. Cambió tu técnica de trabajo. Sí, totalmente. Bueno, eso en algún momento, en algún lugar, impacta en tu vida. Sí, sí. Pero bueno, eso es la... No me parece tan fumón para nada, ¿eh? Es muy fumón, es muy fumón. No me parece tan fumón. Escuchame, para cerrar los últimos tres minutos, cinco minutos. ¿Qué idiomas lees y leer? ¿Francés lees? Sí. ¿Latín lees? Sí. ¿Tenés que ir a traducir cuando lees? Malos, necesito diccionario, todo. ¿Hablas latín, por ejemplo, lees como mañavaca, por ejemplo? No, 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 con diccionario, con análisis sintáctico. Griego lees. Con análisis sintáctico. ¿Alemán? Alemán, sí. Sí. ¿Qué hija de puro? ¿Cómo te dirías? No, pero me cuesta un montón, y con diccionario, con todo, o sea, leer bien, luego vienen en inglés, en francés que es fácil, en alemán con diccionario. ¿A qué autor, y cierro de cholulamente, a qué autor volvés permanentemente, o qué libros tenés de cabecera que volvés y relés? Bueno, te lo digo, pero no se lo cuente ya nadie. Dale. El que yo vuelvo siempre es a Heidegger, que siempre es como mi amor, así de amor escondido. Las lecciones tempranas, lo que más me gusta, las lecciones tempranas, las lecciones anteriores a... ¿Lo tenés muy rayado ese libro? Totalmente rayado, lo tengo, pero las lecciones tempranas, ¿eh? Desde anteriores a Ser y Tiempo, me encantan, me gustan mucho, porque me parece que dan comprensión, aparte son de lectura muy amena, entonces es algo sobre lo que siempre vuelvo, pero digamos, no es el autor al que me dedico. Otra pregunta, ¿por qué hay pocas mujeres, o por qué han habido pocas mujeres, ha habido millones y muchas mujeres en la historia antigua filosofando, pero pocas han, por ejemplo, el otro día leía, que por eso lo banco mucho a Husserl, él tuvo a Stein, a Edith Stein, que le dio muchas posibilidades, y el otro día me regalaron un libro de Idelgarda, de no sé qué, que era una escolástica también, pero pocas mujeres filosofando, fueron ocultas. Yo creo que tiene que ver con la cuestión cultural, no solamente sobre quién se pone el ojo, también hoy en día hay mucha gente que se dedican, por ejemplo en Argentina, Leandro Guerrero se dedica al feminismo y trabaja... El libro ese, por ejemplo, tiene teorías del genio de mujeres, creo que cada vez más se tiene que ver con cambios de época, ¿no? Que si antes algo era dicho por un varón tenía determinado lugar, y más cuestiones culturales de qué hacía un hombre y qué hacía una mujer, cosas que van cambiando, y hoy en día creo es notorio como ya esto se va rompiendo, ¿no? ¿Estás escribiendo algo vos? Estoy escribiendo con Luciana un texto sobre la cosa en sí, por un lado, y después un libro sobre Paul Nathor, que es un neocantiano. Lo tengo que escribir rápido, pero lo tengo que entregar. ¿Con quién? El de con Luciana Martínez es sobre el concepto de cosa en sí, vamos a explicar las diferentes nociones de cosa en sí en un libro, y bueno, hay una otra cháchara. ¿Y el otro con quién? Y el otro sobre Paul Nathor, con una editorial brasileña, con González Porta, que es un profesor brasileño. Nathor, Paul Nathor. Paul Nathor, que es un neocantiano, que es anterior a Casirer, viene Cohen, Casirer, Cohen, Nathor, Casirer. ¿Y la cosa en sí la vas a explicar con ella? La vamos a explicar y cuando la expliquemos va a ser un antes y un después. Pero así lo estás diciendo que vas a explicar la cosa en sí, de esa manera. Lo vamos a explicar y cuando lo leas vas a decir, ahora sí. Pero cómo, perdón, con todo cariño, le digo, ¿cómo van a explicar la cosa en sí si es inexplicable? Es como decirles una cosa, se llama la cuadratura de círculo. Son malos, me lo estás tirando abajo. No, pero decíselo, le queremos explicar cómo en River se ha... No te voy a contar, porque si lo cuento no es la cosa en sí. ¿Cómo se llama ella? Luciana Martínez. La quiero invitar. Es una genia, es una ídola, está en otro lugar. ¿Qué hace? ¿Continental también es continental? Luciana es continental, es kantiana, pero especialista, mega especialista y es una ídola total. Ella trabajó muchos años en la teoría del genio y creo que ese libro fue como un cierre de su tema de investigación. También es licenciada en letras. Era doctora en filosofía hace muchos años, investigadora del CONICET. Laurita, ¿cuál es tu Instagram? ¿Usás? ¿O redes sociales? ¿Algo? No lo tengo. No tenés. No tenés. No. Bueno, se las recomiendo, Laurita, la pueden... Pero compren el libro de la cosa en sí, cuando salga. Pero cuando salga. Pero vos me lo tenés que ir abajo, después no me lo tenés que vender más adelante. No, te van a comer. Yo la admiro mucho, aparte es mi profe, me da clases Laura, de latín y de griego, y no solamente esto, de cualquier cosa. Laura es brillante intelectualmente, una de las personas mejor formadas y más formadas de la República Argentina en el pensamiento filosófico. Lo que sí te digo, ¿de qué lado estás? ¿De Mario Caimio o de Acal? De Caimio, siempre. ¿De lado Caimio o de la guía? ¿Qué pregunta es esa, por favor? Gracias por todo, gente. Espero que les haya gustado esta nueva edición de La Cosa en Sí, Laura Pellegrin. Un lujazo tenerla entre nosotros. Nos vemos en la próxima. Chau. Alejandro Fantino. La Cosa en Sí. En Neura. Chau. 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 Chau.